...inéditos exclusivos de sus amigos del Mariachi Novo de Galitlán, en este caso, en el arpa mágica de Roberto Adán Díaz, esto que se llama Como Gallo de Pelea. ¡Venga, compadre! ¡Y qué bonito es lo bonito, sí señor! Como Gallo de Pelea, me gusta cantar solito, y aunque nadie me lo crea, ya deje de ser pollito. De las pollas, no me gusta andar solito, si tiene sus pretendientes, enseguida se los quito. Yo no soy un picaflores porque tenga buena suerte. Nací hecho pa' los amores, no soy gallo indiferente, si no me dan sus amores por causas desconocidas, pero luego las convenzo y vuelven muy arrepentidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!